Setup del juego Progress Revolution of Technology Es un juego de descubrimiento de civilizaciones basado simplemente en un motor de cartas con tecnología El setup del juego lo he hecho en principio para dos jugadores para mostrar cómo sería una partida Para ilustrar este gameplay, en principio ponemos nuestro tablero de juego con los mazos de las tres edades básicas Ponemos contadores, los de columna, investigación, ingeniería y los contadores que son comodines Token de puntos de victoria, token de puntos de acción, las zonas de descarte Y luego los marcadores que nos van a indicar cuando los mazos se considerarán abiertos Este es el marcador que nos da inicio cuando lo quitemos a las cartas del área 2, el del área 3 Y en cuanto quitemos el marcador del área 4, en esta ocasión es una demo para dos jugadores Se acabará la partida y se procederá al recuento de puntos Luego están aquí los cubos que nos servirán para las cartas de tecnología que activemos en la fase de desarrollo El track de puntos de desarrollo con corona, castillo, o sea militar, castillo y corona Y luego los marcadores personales de habilidades Cada jugador va a recibir dos tokens de acción, que son estos de aquí, para marcar sus acciones Y luego los mazos, los mazos, el juego es de uno a cinco jugadores Y en este caso hemos elegido las cartas para un jugador y dos jugadores El resto de las cartas las hemos sacado de la baraja, uno y dos jugadores Barajamos bien los mazos y los ponemos en la zona de juego Y este es el setup básico Este es el segundo vídeo de Progress Evolution of Technology Anteriormente me referí al track de puntuación como corona, castillo y ejército Se trata de prestigio El de castillo se trata de población y la corona prestigio, castillo y población y el casquito ejército Vamos a ir a los conceptos del juego básico Vamos a empezar por las habilidades Cada track de cada jugador tiene una serie de iconos ¿Vale? 7 iconos Y cada icono representa una serie de habilidades La primera habilidad Es la cantidad de cartas que podemos tener en mano Estos iconos irán variando con el transcurso de la partida Y nos irán proporcionando más cartas conforme el cubito vaya avanzando 5 cartas, 6 cartas, hasta 8 La segunda habilidad es la habilidad draw, robar Una vez ejecutada esta habilidad se nos acaba el turno Aunque nos queden más acciones Y representa la cantidad de cartas que robamos con la exacción Podemos hacer una acción de draw y robamos en el primer turno por otras cartas La segunda es robar y barajar Esta habilidad representa cuántas veces puedes robar y barajar O sea, coges el descarte, las cartas que hayas, las barajas Y robas la primera carta de arriba Esto lo puedes hacer depende Una vez, dos veces, tres veces, hasta cuatro veces Pero no es que robes En principio sí lo haces Dos o tres cartas Pero básicamente son la cantidad de veces que lo puedes hacer con cualquier mazo Por ejemplo, con el mazo 1 lo hago una vez Imaginemos que lo tengo aquí Con el mazo de la era 1 lo hago una vez Y con el mazo de la era 2 lo hago otra vez Y luego vuelvo a hacerlo otra vez con el mazo de la era 1 Siempre que lo hagamos robamos una única carta Robado rápido Cuarta habilidad El cuid draw es robar X cartas y devolver Y cartas Tanto del mazo de edad como de la pila de descarte Las cartas las robamos a nuestra mano Si por ejemplo estamos aquí Robamos tres cartas a nuestra mano Y de nuestra mano devolvemos una carta En este caso Pasamos al track De marcadores de acción En este caso Como podemos ver Marcador de acción Pues empezamos el juego con dos acciones Conforme vaya aumentando tendremos más acciones Habilidad de progres Tecnologías en desarrollo Te indica la cantidad de tecnologías en desarrollo Que puedes tener al mismo tiempo Todo el mundo empieza con una Conforme vaya aumentando ese número aumentará Y pasamos al marcador de desarrollos Vale Los desarrollos una vez los hacemos Cuando no podemos pagar un coste de una tecnología Y no la podemos jugar directamente Podemos hacer una acción Que es poner una carta en desarrollo Vamos a hacer un pequeño ejemplo Ponemos esta carta en desarrollo Digamos La agricultura Y en ese momento pues le ponemos Cuatro marcadores de turno Vale Y cada turno pues en En las fases de desarrollo se le quitará uno Vale Pues este número de marcadores Que son cuatro Te lo indica Aquí la habilidad Vale Conforme vas aumentando la habilidad Esos marcadores cada vez que cuando los pones Pues van a ser menos tres turnos O hasta dos turnos Vale También indicar Como habréis visto Que Por ejemplo En este mismo marcador Que acabo de explicar Una vez llegas a dos No va a bajar a él Pero Te van a dar puntos de victoria Cada vez que Avances en el track Un punto de victoria Otro punto de victoria Vale Aquí también te dan puntos de victoria Y todos los marcadores tienen puntos de victoria Vale Pasamos al Al track de 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 puntos Vamos Básicamente Del final de la partida Este track Al final de la partida Los jugadores El que esté Más Avanzado Se llevará una cantidad de puntos Y el que esté Menos Pues otra Aquí está Por ejemplo El track De 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 ejército Y el primer jugador Se llevaría 12 puntos Al final de la partida Y el segundo 7 puntos Al final de la partida En caso de empate Se hace la media De las primeras posiciones Por ejemplo En este caso Empatan El primero Y el segundo Pues 12 Y 7 Y 19 Entre 2 A 9 Redondeando Se van Perdón 12 y 7 Y 19 Entre 2 A 9 9 por 2 18 Se llevaría Cada jugador 9 puntos Correcto Bueno Ahora vamos a explicar Un poco los conceptos De lo que es Cada carta Las cartas Vamos a sacarlas De la funda Para que se vea Más claramente Bien Tenemos aquí La agricultura La agricultura Es una carta De Ingeniería Las cartas Se dividen En Ingeniería Cultura Y ciencia La ingeniería Está marcada Por una rueda Dentada La ciencia Está marcada Por este átomo Y Y la cultura Pues por la columna Que antes Me refería a ellos Pero lo hice malamente Bien Una vez Para jugar Una carta Tenemos aquí Bueno Para jugarnos Primero vamos a explicar Lo que Las zonas De las cartas El nombre De la carta A que está referida En este caso Ingeniería Los beneficios Que te genera ¿Vale? El coste De jugar La carta Que en este caso Es una rueda dentada Y Este número De aquí Es Digamos Que sirve Para hacer el pago Para jugar Las cartas Por lo tanto Si yo quiero jugar La agricultura Desde mi mano Necesito Una rueda dentada ¿Cómo puedo tener? Si no tengo una rueda dentada Puedo utilizar Otra carta Digamos que uso Los puentes Porque la tengo en manos Y esta cabecita de aquí Nos da Un comodín Que puede ser Cultura Ciencia O ingeniería Uno cualquiera En este caso Elegimos Evidentemente Ingeniería Para que nos dé La rueda dentada Y afrontar Y afrontar el pago De esa carta Pagamos la carta Y iría al descarte Y tendríamos en mesa La agricultura Aplicaríamos los beneficios En este caso Los beneficios son Subirnos el track La habilidad de Desarrollos en juego Que en este caso Subiría de uno A dos Y Aumentarnos en uno El track De población Entonces Iríamos a nuestro tablero Y aumentaríamos Bueno Aumentaremos el track De población En un punto Bien Tercer vídeo De Progress Evolution of Technology Ahora nos vamos a dedicar A las acciones Probablemente A lo que podemos hacer Una vez hemos empezado La partida Digamos Que como estamos jugando Una partida A dos jugadores El primer jugador En el setup Va a robar 5 cartas Se elige aleatoriamente Y el segundo El segundo jugador Seis cartas Hemos hecho aquí Un primer Cero Vale Ya tenemos las 5 cartas Del primer jugador Las 6 cartas Del segundo jugador ¿Qué podemos hacer? Las acciones que tenemos Pues Tenemos Las podemos hacer La cantidad de veces Que queramos Y en el orden Que queramos hacerla Vamos a empezar Con descubrir Pues descubrir Es jugar una tecnología De tu mano Pagando el coste adecuado A tu área de juego Vamos a ver Digamos que por ejemplo Quiero descubrir Los puentes Vale Requisitos para descubrir Los puentes Vamos a quitarlo De la funda Para que se vea Mojeor Bien Los puentes En nuestra mano Nos pide O 5 Ruedas dentadas O haber descubierto Anteriormente La masonería Si tenemos la masonería En juego La podemos jugar Directamente Y aplicar nuestros beneficios Que no tenemos La masonería en juego Pues Nos vamos a nuestra mano E intentamos pagar El coste De 5 Esta es nuestra mano De 5 Ruedas dentadas Nuestra mano Al ser el primer jugador Tendremos 1, 2, 3, 4 No podríamos jugar esta carta Tendremos que elegir Otra cuarta Por ejemplo La masonería Sería más indicado En este caso Pagaríamos 3 Digamos Estas 3 cartas Que cada uno Nos dan Una cabecita Que es un comodín Iría al descarte Nos quedaría Esta carta en mano Marcamos la acción Y Aplicamos beneficios Beneficios Nos aumenta El track De Desarrollo Que es la cantidad De desarrollos Que podemos tener De token de desarrollo Que podemos tener Una carta en desarrollo Y Nos aumenta El track de población Bueno pues Aumentaremos el track De población A 1 Inmediatamente Nos quedaría Una acción más Empezamos con dos acciones Bueno pues En este caso La masonería Nos da Nos da acceso A otras cartas Pero no tenemos En mano Esas cartas Bueno Tenemos los puentes Si tenemos en mano Perdón por la confusión Podemos jugar directamente Los puentes Porque tenemos La masonería En este caso Metemos El marcador de acción No pagamos No pagamos ningún coste Ya no tenemos cartas En mano Pero aplicamos Los beneficios Robamos un token De comodín Y un token De punto de victoria Que ya Nos lo añadimos Directamente A nuestra zona De punto de victoria Y el token De comodín Y diréis ¿Para qué vale este token De comodín? Este token De comodín Ya lo tenemos Durante el resto De nuestra partida Podemos tener varios Sirve para pagar Costas de cartas Como los indicados Aquí En La carta Aquí En la sección Inferior izquierda Esto es Uno ¿Cómo lo contamos? En el momento que vayamos A pagar una carta Le damos la vuelta Y nos cuenta uno Bien Hemos terminado Nuestro turno Bien Pues iría El segundo jugador Vamos a hacer un turno Con el segundo jugador Bien El segundo jugador Va a hacer otras acciones distintas Hemos hecho la acción Descubrir Vamos a hacer la acción Desarrollar Desarrollar Pues cogemos una carta cualquiera Que nos interese Vamos a coger Trabajos del bronce O descubrimiento del bronce Y la vamos a poner en juego Sí Bajo desarrollo Nos pide Dos ruedas de entrada De masonería Y dos de De agricultura Pero vamos a decidir Ponerla en desarrollo Para eso No pagamos ningún coste La carta no entra en juego Sino que se pone en una zona apartada Con tantos contadores Como nuestra habilidad Es de resear De desarrollo Cuatro en este caso Y la dejamos apartada Todavía no entra en juego Marcamos la acción Ya está hecha la acción ¿Vale? Bien Vamos a proceder ahora Con la acción Barajar y robar ¿Vale? Pues barajar y robar Lo podemos hacer Según marca nuestro track Una vez Pues cogemos Vamos al mazo Pues barajamos Más o menos Y robamos La primera carta de arriba Nos la quedamos En nuestro En nuestra mano Y marcamos La segunda acción Pues en el track Vamos aquí al track Y marcamos la segunda acción Se terminaría Nuestro turno Del jugador B ¿Vale? El jugador A Vamos al siguiente turno Recordamos que tenemos jugado Los puentes Y la masonería ¿Vale? Bien Vamos a proceder ahora Con otra acción Que se va a llamar Cuidrao El robado rápido ¿Vale? Pues yo directamente Cojo el token Lo pongo en el robado rápido Robo una carta Y devuelvo cero Pues robo una carta Y devuelvo cero a la mano Pues ya tengo una Bien En este caso sería el alfabeto Nos pido la escritura O dos token de ciencia Solo tendríamos uno No podríamos jugarla Bien Vamos a explicar La última acción Robar Robar es una acción Que una vez hecha No podemos volver a tener más acciones Termina directamente nuestro turno Pues vamos a hacer la acción De robar Marcamos Con el token La acción de robar Y en este caso robamos Tres cartas Robamos tres cartas Una Dos Y tres Y termina inmediatamente Nuestro turno Recogemos los marcadores Y pasamos al jugador B El jugador B empieza su turno Lo primero que es La fase de desarrollo La fase de desarrollo Hace que quitemos directamente Un cubo Y avanza nuestro Nuestro proyecto de desarrollo Pasamos a la fase de acción Pues vamos a jugar por ejemplo Pottery ¿Vale? Nos pide dos marcadores de De rueda dentada Pues vamos a apagarlo con dos cartas Por ejemplo La medicina Y los bronce world Que por cierto No podemos tener repetido En ningún En ningún momento Otra carta igual O sea Esto no lo podríamos hacer Con lo cual La dedicamos al pago Pagamos dos Coste dos Pues pago dos Ya la tenemos jugada Y aplicamos inmediatamente Sus beneficios Que es Un token de rueda dentada Y sube uno el marcador militar Pues cogemos el token de rueda dentada Y sube uno El marcador militar Y marcamos que hemos hecho una acción Nos quedaría otra acción Vamos a jugar Pues Cogemos de nuestra mano Miramos Y decidimos jugar la agricultura Jugamos la agricultura Coste de la agricultura Una rueda dentada ¿Tenemos una rueda dentada? Sí Pues le damos la vuelta ¿Vale? Hemos pagado el coste Aplicamos beneficios Tenemos Podemos tener otro proyecto En desarrollo En este caso Pues aumenta Marcamos la acción Por cierto Y Aumenta nuestro Tras de población El tras blanco Pues nos vamos aquí A población El juego Evolucionaría Con los turnos de los jugadores Hasta que algún jugador Jugara una carta Que le permitiera Avanzar en el mazo De la era dos El mazo abierto Por ejemplo Esta Vemos este simbolito De aquí Este icono Una vez la carta Está en juego Digamos que la hemos jugado Se quitaría el iconito Este icono Y el mazo Este Inmediatamente Es un mazo open Un mazo abierto El cual podemos robar cartas Y ejecutar las mismas acciones Que con el mazo 1 Y así sucesivamente Hasta el mazo 3 En el cual se jugaría El iconito del mazo 4 Y terminaría la partida Inmediatamente En el momento De jugar la carta Y ejecutar su resolución Y se procedería A repartir el punto Unas aclaraciones La fase de desarrollo Una vez Hayamos quitado El marcador De desarrollo Podemos Si nos viene bien O si queremos Recuperar la carta Y devolverla a nuestra mano Por si la queremos utilizar Para un pago O para cualquier otra cosa Básicamente Este es Como se juega Progress Evolution of Technology Supongo que igual Tengo algún pequeño fallo Pero si me doy cuenta Pues haré un siguiente vídeo Para corregirlo Muchas gracias Y disculpad El movimiento De la cámara Perdón Y Y los pequeños Fallos del lenguaje Que Como lo he hecho Un poco en plan Improvisado Pues Pues Tengo fallos Supongo Saludos 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 Saludos